Mis amigos de Welty Reality, tenemos seminario este 4 de noviembre, un seminario de primeros compradores totalmente gratis aquí en Kissimmee, en pleno corazón de Kissimmee, muy cerquita del Thor Pine, a tan solo 20-25 minutos de Lake Nona, en una comunidad que apenas acaba de abrir las puertas al público y que ofrece casa de 3 habitaciones y de 2 baños que comienzan en $405,000 dólares. Escúchame bien, lo mejor de este seminario es que te vamos a pagar todos los gastos de cierre, tú solamente necesitas la inicial para hacer realidad el sueño americano, haz realidad el sueño americano porque una oportunidad como esta no va a durar toda la vida. Si te quieres registrar al seminario, envíanos tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico al 321-977-2024 y tengo más información, esta comunidad no ofrece CDD y te vamos a regalar todos los electrodomésticos, así que tú vas a recibir tu lavadora, tu secadora y tu nevera. Regístrate al seminario, envíanos tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024 y díganle si de todo corazón al sueño americano porque si se puede. Regístrate al seminario, envíanos tu correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024 y díganle si de todo corazón al sueño americano.